Hola chicos, muy buenas a todos. Este vídeo lo he hecho con todo el cariño del mundo para enseñaros otra manera de crecer, que hay otra manera que utiliza mucha gente grande, que tienen dinero, pero bueno, nosotros podemos utilizarla también para crecer en más pequeñas dosis, pero para crecer. Bueno, sé que es un vídeo muy largo, sé que es un vídeo que no lo va a ver nadie, porque se ha hecho muy largo, pero lo he hecho para vosotros, para todos mis suscriptores y todos los que me habéis pedido que por favor os dijera cómo hago yo para subir y para lanzar y para promocionar mis vídeos. Bueno, me importa un pepino, que lo vea nadie este vídeo, ¿sabes? El que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, que no lo vea, pero realmente a vosotros, mis suscriptores, la gente que me habéis pedido que os lo hiciera, aquí lo tenéis. Es un poquito largo, pero está todo explicado. El ejemplo más claro que os doy siempre es que la publicidad lo es todo. O sea, la publicidad lo es todo. Sin publicidad ni nuestros negocios crecen a un ritmo rápido, ni nuestros canales de YouTube a un ritmo rápido. Esto lo utilizan muchísimos youtubers, lo siguen utilizando porque, como habéis visto, yo os he puesto ejemplos, ya no es solamente las visitas que nos da que no nos cuentan como horas, pero luego esa gente que se mete sí nos va contando como horas. O sea, mucha gente ve tu canal, lo conoce y le gusta. Tenemos que hacer que la gente se acostumbre a nosotros, a nuestra manera de hablar. Todos tenemos una manera de hablar diferente. A uno le molestará más a mi voz, a otro le molestará menos. No me explicaré igual, haré vídeos peores que otros. Pero si tú eso lo vas dando a la gente, la gente al final se acostumbra. Se acostumbra a ti, a tu manera de ser, a tu manera de explicar las cosas. Da igual que sea cocina, da igual que sea ejercicio, da igual que sea enseñar cualquier otro tutorial. Si la gente se acostumbra a tu manera de hablar, a tu manera de ser, la gente va a ver los vídeos por ti. Te permite muchos fallos, porque cuando tú aprecias a alguien o te encariñas con alguien, le permite muchos fallos que a otro no le permitirías. Estarías viendo vídeos de otras personas y en cuanto se quedara parado sin hablar o en cuanto tuviera mala iluminación como yo, pues ya dirías, vaya vídeo más rollo. Pero si a ti te gusta y te acostumbras a una persona, le permite muchos fallos. Muchas gracias chicos por permitirme esos fallos. Os dejo el vídeo y dentro vídeo, espero que os guste. Bueno chicos, pues como veis, aquí estamos. Ingresamos en nuestra página de YouTube Studio y una vez que ingresemos en nuestra página, damos al contenido para buscar el vídeo que queremos promocionar. Bueno, una vez que estemos aquí, yo cojo este vídeo y le vamos a dar a la opción de los tres puntitos. Os voy a decir la manera más rápida de entrar y en Google Ads. Le daríamos aquí donde pone promocionar. Pues una vez que le demos a promocionar, nos va a llevar directamente a la página de Google Ads. Como veis, ya estamos aquí en esta página y ahora a vosotros os saldrá, pues bueno, para que, como todos los programas, para que ingreséis, os pedirá el correo electrónico, os pedirá una clave y os pedirá un nombre. Bueno, pues vosotros cogéis e ingresáis. Una vez que hayáis ingresado, ya os dejará entrar, le daréis a vuestra, a que se abra vuestra página y empezaremos a ver cómo es Google Ads y a identificarnos un poquito con ella. Una vez que entremos, esta va a ser la página que nos va a poner por defecto Google, que es la primera que te pone para hacerlo rápido. Nosotros no vamos a querer esta, darle a este botoncito, al segundo, aumentar visualizaciones e interacción en tu canal. Y una vez que le hayamos dado ahí, vamos a cambiar a modo experto. A la hora de cambiar el modo experto nos va a dejar hacer un montón de truquitos más, no nos va a hacer como de la otra manera, en tres pasos, colocarnos el vídeo, sino que vamos a poder, nosotros, enfocarlo mucho más a la gente que queremos, tanto de edad como de sitio. Bueno, le vamos a dar muchísima más cobertura. Como veis aquí, esto es una página que, bueno, vale para todo tipo de marketing, vale para ventas, vale para clientes que vayan a tus locales, para dar direcciones, para que te llamen por teléfono, para que la gente se suscriba en tu canal web o haga compras. Nosotros vamos a utilizar crear campañas en un objetivo concreto, porque esta es la que nos va a venir muy bien para lo que queremos hacer en YouTube. Una vez que le demos a esta campaña, como veis, nos sale donde quieres que se muestre tu anuncio, en búsqueda de YouTube, máximo rendimiento en páginas web, display, estilo foto... Bueno, nosotros vamos a buscar y vamos, lo que queremos nosotros es una campaña de vídeo para que llegue a los usuarios de YouTube. Bueno, pues le damos ahí y esta es justamente la que queremos, la que queda marcada, vale. Nosotros vamos a querer que nuestro anuncio sea un anuncio de vídeo in-feed, vale, que sea display. Os voy a decir la diferencia. La diferencia es que hay tres grupos de anuncios. Está el bumper, está el in-string saltable y luego está el anuncio Discovery. Bumper es ese que te obliga a ver tantos segundos, seis, siete, creo que son seis segundos lo que te obliga. El in-string saltable es el que sale al principio del vídeo y bueno, todo el mundo, bueno, lo saltamos para ver el vídeo que queremos. Y el que yo, el que os digo de hacer siempre es el Discovery que nos va a salir tanto en el lado derecho como abajo del vídeo que la gente está viendo, entonces ya tenemos mucho más tiempo porque nuestro vídeo no se va a quitar, o sea, nuestro vídeo va a permanecer ahí mientras la gente lo está viendo, ¿de acuerdo? Y está buscando. Entonces tenemos mucho más tiempo para que la gente decida si lo ve o no lo ve. Eso es otro, un truquito que me parece bastante útil a la hora de que, bueno, de que lo que estamos haciendo es pagando por una publicidad, pues bueno, que nuestra publicidad sobre todo esté más tiempo en contacto con la gente para poder ser elegidos. Bueno, pues aquí empezamos ya, vamos a empezar aquí a hacer toda nuestra campaña de vídeo, ¿vale? Una vez que empecemos nos va a pedir el nombre de campaña que queremos utilizar, cada uno pondremos la que queramos, esto es simplemente informativo y lo que yo voy a poner, por ejemplo, empezar en YouTube. Vale, pues ponemos el título de campaña para reconocerla por si tenemos más campañas hechas. Estrategia de puja, dejamos puja máxima, que sea YouTube el que se encargue de gestionar nuestro dinero a la hora de poner el anuncio, porque claro, hay muchísima gente. Entonces, pues él gestiona nuestro dinero siempre con un máximo que le vamos a decir ahora. Bueno, aquí vienen presupuestos y fechas. Nos viene una cosa que es muy importante. Podemos poner el total de la campaña. Si nosotros vamos a hacer una campaña de 10, 20 euros, como es poco presupuesto, no lo vamos a dividir en 30 días que tiene el mes. Lo que vamos a hacer es ponerle presupuesto diario, ¿de acuerdo? Podemos ponerlo bien, presupuesto diario. Y aquí estaba el otro truco que yo les decía. Si nosotros queremos una explosión rápida y vamos a hacer una inversión de 20 euros, lo suyo sería poner presupuesto diario los 20 euros. ¿Por qué? Pues porque en el momento que YouTube nos sugiera, nuestro vídeo se va a empezar a publicar mucho, mucho, todo, todo rápido. ¿Por qué? Porque le hemos puesto un presupuesto alto. Entonces, vamos a conseguir lo mismo que hubiésemos conseguido en el tiempo que esté nuestra campaña activa, lo vamos a conseguir en uno o en dos días. Esto es un truquito muy bueno, pero para empezar, lo primero que os recomiendo es que empecéis para ver cómo va la plataforma y pongáis un presupuesto diario de unos 3 euros. Eso es ahora que estáis empezando a hacerlo de esta manera para ver cómo funciona, para ver cómo funciona nuestra campaña. Luego ya una vez más adelante, si queréis, me podéis volver a consultar y yo os diré pero la estrategia es poner los 10 o 20 euros porque nosotros en nuestra campaña no hace falta que esté los 30 días. Nosotros podemos a los dos días quitarle ya, darle a pausar, que más adelante os voy a decir cómo se hace. O sea que nosotros pondríamos nuestra campaña en el momento que YouTube no lo actualice o que Google Ads le dé vía verde, que revise que no hay palabras malsonantes o cosas que no haya que estar en el vídeo. Uno o dos días suele tardar como mucho. Entonces ya empieza a publicar el vídeo. Otro truquito que tengo es que nosotros no sabemos exactamente cuando YouTube no va a publicar el vídeo, pero una vez que empieza a publicarlo sí sabemos que si le damos a pausar y luego imaginaros que lo estáis publicando en Argentina, en Chile o en España y tiene diferente horario al que tenemos aquí. Entonces de nada te sirve que tu anuncio se esté publicando de las 3 a las 5 de la mañana. Entonces una vez que nosotros sabemos eso, ¿qué hacemos? Cuando veamos que en la hora donde hemos seleccionado el país es una hora prudencial, es casi siempre pues las 6, las 7 de la tarde que la gente llega a casa, pues ahí le vamos a dar una hora antes, le vamos a dar a que se active otra vez el vídeo. Entonces ahí sí sabemos que como mucho en una hora va a estar activado y va a empezar a publicarse a la hora justa que queremos nosotros que se publique. Bueno, también se puede publicar y ponerle hora, pero de esta manera tú lo vas a poner cuando quieras. Fecha de inicio y fecha de finalización. No vamos a poner de finalización porque la vamos a finalizar nosotros, ya que nuestro presupuesto es pequeño y lo que queremos es, pues eso, dos o tres días para comprobar cómo, cómo va la, cómo va la, la campaña. ¿Redes o vídeos de YouTube? Bueno, pues como vemos aquí, aquí sí que vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que se vea nada más que en vídeos de YouTube, ¿vale? O sea, vídeos de YouTube y resultados de búsqueda de YouTube. En los paneles no nos interesa. A la vez que vamos quitando cosas, las impresiones que YouTube va a dar a la gente, va a ir subiendo. Estamos hablando de 480.000. O sea, muchísimas impresiones. Bueno, 4.800. Seguimos. Vamos a ver, selecciono las ubicaciones. Esto es lo que os he dicho. Podemos seleccionar la ubicación donde queramos. Si quieres hacerlo en España, si quieres hacerlo en Argentina, si quieres hacerlo en Ecuador, puedes seleccionar el sitio que quieras, pero ya no es, ya no es el país. Es que puedes seleccionar la capital. O sea, por ejemplo, Buenos Aires, Argentina, Quito, Ecuador. Como veis, estoy seleccionando capitales. ¿Por qué? Porque es muy poco presupuesto el que voy a invertir en esta publicidad. Y entonces, si tú haces muy genérico a todo el país, pues bueno, ese vídeo a lo mejor no se le va a repetir a la gente. Y yo lo que quiero es que el vídeo se repita. Como el anuncio de Coca-Cola. ¿La gente por qué pide Coca-Cola? Pues porque hace tantos anuncios que es que un niño pequeño cuando nace, antes de decir papá o mamá, dice Coca-Cola. Porque es que lo está oyendo por todos los lados. Entonces, esto se trata de lo mismo. De hacer que la gente vea tu vídeo, vea tu vídeo y la gente se acostumbre a verte. ¿Por qué? Porque hablas de una manera diferente a otros vídeos que ven. Entonces se tienen que acostumbrar. Bueno, pues seguimos. Una vez que hemos elegido, como veis, yo he elegido aquí estos dos. Introduciríamos el nombre, aquí de lo que quisiéramos, del país o de hasta una misma calle, para que se publique en una misma calle. Bueno, idiomas, seguimos. En idiomas tenemos lo básico, si lo publicas en español y casi siempre ponlo en inglés, te da igual. Inglés y español son los dos que más se hablan. Entonces poned los dos idiomas, por si alguien lo ve desde allí, que sea mucho mejor. Tipo de inventario. Vamos a seguir. Tipo de inventario. Este siempre va a salir por defecto el recomendado y dejarlo, porque muestra tu anuncio contenido adecuado a la mayoría de marcas, a la gran mayoría de personas. Esto lo vamos a dejar ahí, porque nos interesa. Vídeos relacionados. No vamos a hacer vídeos relacionados, porque nuestra campaña ya va a tratar con algo de eso. Y bueno, aquí ya empezamos a crear nuestro grupo de anuncios. ¿Vale? Como hemos hecho antes, aquí vamos a poner para que se nos vea el grupo de anuncios que vamos a crear. Vamos a crear un grupo de anuncios que se va a empezar en YouTube. Perfecto. Pues una vez que ya hemos hecho empezar en YouTube, nos va a decir grupo demográfico. Otra cosita que también os recomiendo. Lo que pasa es que esto hay que verlo cuando ya lo habéis probado un poquito. Esta página te va a decir todo. Te va a decir la gente que más está viendo tu vídeo, la edad que tienen, si es hombre, si es mujer, el horario. O sea, te va a decir todo. Entonces, una vez que vosotros ya veáis eso, ya podréis ir quitando. Porque yo, por ejemplo, de 65 y de 55 a 64, la verdad es que casi nadie ve estos vídeos porque no les interesa. Les interesa más o menos a la gente joven que está empezando a crear en YouTube. Es la gran mayoría. Entonces, si yo me quito ya estos dos, me va a dar más impresiones. Tú vas quitando lo que no te interese. Y aquí tenemos lo interesante, que son los cuatro grupos de anuncios. Los cuatro grupos de anuncios que tenemos son audiencia, palabras clave, temas y emplazamiento. Bueno, os vamos a ir diciendo poco a poco de qué es cada una y que os hagáis una idea y la que más os interese. Yo sí, casi siempre las que más me gustan son palabras claves y temas. Son las que más utilizo. Bueno, pues vamos a empezar por audiencias. En audiencias, lo que hace y lo que nos quiere decir con esto de audiencias es que a quién va a enseñar nuestro nuestro vídeo. Te dice una idea por el título que has puesto, pues bueno, te está diciendo una idea que es de tecnología, entretenimiento multimedia, estilo de vida, de aficiones, amantes a las redes sociales. Pues todos estos, para lo que yo quiero, me vendría estupendamente. Tendríamos que darle nada más que aquí, aquí, aquí y como veis se nos van poniendo al lado derecho. Os recomiendo como mucho unas 10, ¿vale? Elegir unos 10 sitios donde se va a publicar. Entonces, toda esta gente que busque estos temas, amantes de las redes sociales, estilo de vida, aficiones, tecnología, aficionados a videojuegos... Pues todo esto es alguien que le puede interesar de lo que yo estoy hablando. Si estuviéramos hablando de cocina o estuviéramos hablando de otra cosa, pues ahora os dejaré un ejemplito. Bueno, pues mira, esto, para lo que yo estoy haciendo, me parece fenomenal. Porque gente que esté interesada en videojuegos, gente que haga streaming y todo eso, pues le va a gustar mucho el tema este. De todas maneras, podemos hacer otra cosa. Vamos a hacer una prueba si alguien tiene un canal de cocina. Bueno, pues como veis, aquí tenemos amantes de recetas rápidas, personas que cenan fuera de casa, clientes de todo tipo de comida, alimentación, cocina... Pues sería exactamente lo mismo. Sería ir marcando y entonces nuestro anuncio se lo enseñaría a todas las personas que están viendo o que buscan estas cosas en YouTube. Bueno, pues esto es, como hemos visto, la sección de audiencias. Luego nos iríamos a palabras clave. Esta me gusta mucho porque es muy definida. O sea, palabras clave, bueno, pues como dice el nombre, palabras clave va directamente a lo que tú has escrito. Yo, por ejemplo, he puesto empezar en YouTube. ¿Qué pasa? Todas las personas que busquen empezar en YouTube le mostraría mi anuncio. Seguiría así poniendo hasta un máximo de 10, por ejemplo, ser YouTuber. Vale, todo cosas que tengan que ver. Entonces, toda la persona que ponga esto en YouTube le va a enseñar nuestro vídeo. Si queremos un poquito de ayuda, pues nos iríamos aquí, introducir y ponemos lo mismo de lo que trate nuestro vídeo. Y una vez que nosotros le diéramos aquí, nos haría una lista de lo que más o menos la gente está buscando. Pues YouTube, YouTube, vídeos en YouTube. Todas estas palabras, que en este caso están saliendo todas en inglés, pues son las que la gente busca cuando pone empezar en YouTube. Y de aquí nosotros, pues iríamos cogiendo igual las que nos gusten, las que nos gusten o que nos interesan. Cómo empezar un negocio, cómo empezar un negocio, para hacer un negocio. Bueno, esta es la verdad, es que tiene muy poco. De aquí no cogería ninguna. De aquí no cogería ninguna. Yo acabaría de completar mis palabras allí y... Y pondría las palabras que realmente yo creo o me iría al buscador y cogería las palabras que salen ahí en el buscador. Por ejemplo, cómo crecer en YouTube. Por ejemplo, crecer en YouTube. Subir en nuevo... Bueno, pues como veis, aquí haríamos esto. Pondríamos todas las palabras que tienen que ver con lo que estamos haciendo nuestros vídeos. Si es de cocina, si es de gimnasia, si es de abdominales, pues todo eso. Este es muy bueno, porque nada más que se lo muestra a la gente que nosotros queremos en especial lo que hace. Seguimos con temas. Temas es igual. Es muy bueno, la verdad es que todo es muy relativo. Porque casi todo tiene algo que ver, pero va enfocado o a nivel más general o a nivel más en concreto. Que es lo que estamos buscando. Buscar nivel más en concreto para que no muestre nuestro anuncio a muchas personas que ni le va a interesar ni siquiera. Entonces, vamos a buscar aquí. Igual, empezar en YouTube. Nosotros le ponemos empezar en YouTube y nos va a decir a ver la gente o qué temas tienen que ver con esto de empezar en YouTube. Comis de animación, dibujos animados, monólogos televisivos, programa de televisión, búsqueda para talentos. Bueno, él te da sus ideas. Aquí, redes y estaciones de televisión, muy bueno. Vídeos online. Blog de vídeos. Vas cogiendo realmente donde las cosas que tú crees que te pueden funcionar. Lucha libre, juegos, pues aquí videojuegos y ordenador, demostraciones de juegos. Pues bueno, todas estas son sitios, aparte de esto ya hacerlo con más tiempo, ir mirando, ir entreteniéndonos, buscando. Si estáis hablando, pues lo que decimos de gimnasia, buscar, mirar qué está buscando la gente. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Perder un poquito de tiempo, pero hacerlo bien. Vale, pues siguiente lo que vamos a hacer va a ser emplazamientos. Una vez que nos metemos en emplazamientos, esto es también muy buena y muy, muy poderosa. ¿Por qué? Pues porque aquí en emplazamientos lo que nos está diciendo es dónde quieres que meta tu vídeo. En qué vídeos de YouTube quieres que meta tu vídeo. En qué canales de YouTube quieres que meta tu vídeo. O sea, es como decir, si tú tienes a alguien que... Fijaros, vídeos de YouTube. Ponemos vídeos de YouTube y vamos a poner un canal que conocéis todos. VidaQ, ¿no? Por ejemplo, nosotros le damos y él nos va a sacar todos los vídeos, todos los... Todos los vídeos que tengan que ver con... Con esta, con este tema. Os recomiendo que una vez que hagamos esto, digamos que meta nuestros vídeos sobre todo en... En aquí. Que haga publicidad donde tengan, pues esto aquí, 17.000 visualizaciones, 37.000... ¿Sabes? 341.000. ¿Por qué? Porque es donde más usuarios hay. O sea, si metéis un vídeo en un canal de cocina que tiene 100 visitas, pues a lo mejor no... No ve nadie, nadie ve ese canal, nadie ve ese vídeo. Entonces, os sugiero que hagáis esto. Que miréis, este por ejemplo, todo sobre VidaQ. ¿Vale? Aquí interesa que aparezca mi anuncio. Este es en brasileño, este es en inglés, este es en inglés, inglés. Como usar la extensión VidaQ, como ves, todos tienen muchísimas visitas. Este es lo que me refería. Pues claro, si tiene pocas visualizaciones, no te interesa que salga ahí. A lo mejor sí. Pero bueno, la idea es que se muestre en canales que tengan muchísimo tráfico, muchísimas... Muchísimas visitas y que la gente pues lo vea. Pues igual, aquí os recomiendo otras 10 selecciones o por ahí, para que nuestros vídeos tengan más visitas. Igual que he puesto VidaQ, podría haber puesto cocina casera o el Che Juan Andrés. O sea, que podéis poner todo lo que queráis. No se muestre en tus anuncios en todos los emplazamientos seleccionados, para incluir todos los emplazamientos en el panel de vídeo de Reddit. De acuerdo, a eso no le hacemos caso, porque luego él hace lo que quiere y nos pone los vídeos donde quiere y donde él ve que lo que va a sacarlos, porque también va a cobrar de ello. Bueno, pues entonces, perfecto. Ya hemos hablado de lo que son los cuatro emplazamientos y los cuatro sitios donde YouTube nos va a hacer publicidad de nuestros vídeos. Recordar que de momento vamos a empezar con esos tres euros y estar pendiente y dejar la campaña dos o tres días y a los dos o tres días la podéis pausar. Y una vez que la pauséis, ahora os voy a decir otro truquito para ver qué hacemos con los que no nos interesan. Bueno, puja máxima. Aquí viene otro truco. La gran mayoría está diciendo que aquí hay que poner como mínimo 20 céntimos, 10 céntimos, 17 céntimos para que YouTube juegue con ello. Yo lo que os recomiendo es que vosotros, una vez que lo pongáis, pongáis 00001. ¿Por qué? Pues porque al poner nosotros 001, YouTube ya sabe que le hemos dado opción a que puje, puje. Entonces, si nosotros le damos una opción más alta, él va a buscar siempre entre los vídeos más altos, entre la competencia más alta. Habrá gente que a lo mejor tenga puesto hasta un euro para salir en muchos más anuncios. Pero nosotros lo que nos interesa es que haya visitas y que sea gente que, bueno, que nos vaya viendo, nos da igual que sea poco a poco o mucho, pero que de momento vaya trayendo tráfico a nuestro canal. Entonces, poner esto 001. De esta manera, si tenéis mil visitas, vais a estar alrededor entre 9 o 10 euros. De la otra manera, aunque pongáis aquí un 002, estamos hablando de que si tenéis mil visitas, van a ser 20. O sea, imaginaros si ponéis 11, 12 o un euro. Recomendación y truquito, 0.01. Es la mejor manera que tenemos de hacerlo. Bueno, aquí una vez que hemos hecho ya toda nuestra segmentación de anuncios y todo eso, aquí nos va a pedir ya que pongamos el anuncio que queremos. Bueno, pues como veis, una vez que hemos puesto, hemos pegado el enlace del vídeo. Una vez puesto, Google Ads ya no lo reconoce y nos dice que queremos hacer. Pues pinchamos en anuncio in feed, que es el anuncio que queremos hacer, Discovery. Así es como se va a ver. Por eso os digo que esto es lo mejor, porque de la otra manera, en el saltable, la gente pincha, salta y se va. De esta manera, sabemos que la gente se va a quedar, o por lo menos lo va a ver durante más tiempo y no lo va a poder quitar. En el móvil nos saldrá aquí abajo, debajo de lo que busquen o debajo del vídeo. Y en el ordenador nos saldrá aquí, en mano derecha, igual. Entonces se estará viendo mucho más tiempo para que la gente decida si lo quiere ver o no lo quiere ver. Bueno, aquí nos va a pedir por obligación poner cuatro títulos. Ir pensando los cuatro títulos que tengan algo que ver. Estos cuatro títulos es porque Google Ads luego juega haciendo nuestra publicidad, poniendo un título, poniendo otro. Si la gente busca unas palabras, como hacemos con el título, depende del título que pongamos, él se lo va a anunciar a uno o se lo va a anunciar a otro. Entonces vamos a hacer que tengamos más margen de que se lo muestre a más personas. Cómo empezar en YouTube. Vale, este sería el primer título que yo le voy a poner. Vosotros ya os digo que estáis pendientes de buscar títulos que pondríais como si fueran más vídeos. Otro, Crecer en YouTube. Como veis, todo esto es lo que le va a ir enseñando YouTube a la gente. Ves, cómo empezar en YouTube y cuando alguien busque cómo empezar en YouTube, pues va a decir, oye, este vídeo trata de eso. Cuando alguien ponga cómo crecer en YouTube, igual va a cambiar y va a poner cómo crecer en YouTube y eso. Entonces nos va a ayudar mucho a que se lo muestre a gente que está interesada en lo que nosotros estamos haciendo. Y luego otro, subir en YouTube. De acuerdo. Aquí fijando que cada vez en los títulos os deja que sean menos largos. Yo los hago cortitos para que se muestren bien, para que se vean bien. Y luego va a trabajar el nombre del anuncio. Vamos a poner... Podemos dejarle perfectamente anuncio 1 porque eso no funciona. Pero bueno, yo le voy a poner... Esto ya es algo opcional. Se puede dejar el nombre de anuncio 1 porque esto nada más que va a ser, para lo que os voy a explicar ahora, que queda bastante regulado. Bueno, pues como veis aquí, ya pone creación de anuncios. Ya lo hemos preparado. La carátula, si queréis poner otra, porque también os deja la opción de poner otra carátula y que vaya intercambiando a la hora de hacerlo. Pues una vez que ya hemos hecho todos estos pasos, le daríamos a crear campaña. Nos dice, perfecto, nuestra campaña está hecha. Ya veis que no le hemos puesto fecha de finalización, objetivos, CV máximo, para que el puje lo que quiera, inventario estándar, inglés, español. Pues como veis, se nos ha hecho el vídeo, se nos ha grabado y todo esto es lo que hemos hecho. Nos explica todo lo que hemos puesto. Como veis, se nos va a reflejar. Estos son los grupos donde él nos va a reflejar. Yo después del vídeo os digo, seguramente, pues quite a lo mejor el tema de emplazamientos. No me gusta que salga en temas de youtubers que tienen más calidad que yo a la hora de hacer vídeos, a la hora de hablar, a la hora de expresarse. Pues entonces no me gusta competir con ellos. Prefiero que sea en sitios donde hay menos nivel para mí. Y normalmente lo que hago es dejar siempre temas y palabras clave. Con dos campañas abiertas es más que suficiente para que YouTube te dé muchísimas visitas y la gente te empiece a conocer. Acordaros siempre de una vez que ya lo habéis probado, saber cuál es lo que mejor os funciona. A lo mejor a vosotros os funciona mejor otro tema. Ah, otra pregunta que me habéis preguntado estos días en el correo. ¿Cada campaña se va a gastar 3 euros diarios? No. El presupuesto de 3 euros diarios es el presupuesto que tienen las 4 campañas que hemos hecho. Es el presupuesto que tienen. 3 euros. Yo diría que bueno, que la que veáis que no funciona, la quitemos. La que veamos que funciona, la dejamos. Normalmente se tendría que hacer todas una a una. De acuerdo, hacemos una, luego hacemos otra. Hacemos una, crear campaña y la hacemos. Luego hacemos otra, crear campaña y la hacemos. Entonces nos saldría aquí bien especificada cada una. Pero bueno, así de esta manera hemos hecho las 4 campañas y ahora las podemos quitar cuando queramos. A la hora de subir presupuesto, si veis que tenéis más presupuesto o que esto va funcionando y os va gustando, pues ingresamos dinero de la tarjeta, le damos a presupuesto del día, al lapicero y en vez de 3 euros, pues si queremos que sean 20, pues le ponemos 20. El truquito que os decía yo era, yo si me voy a gastar en esta campaña 20 euros, yo en vez de 3, ahora le pondré 20. Estaré pendiente hoy a ver cómo funciona. Entonces yo cogería aquí y le pondría, ya os digo, 23 euros. Google Ads va a empezar, una vez que empiece a funcionar mi campaña, va a empezar a mostrarla a mucha gente. Si yo tengo que tener en los 30 días 5.000 visitas, me las va a dar en dos días. En esos dos días yo voy a ver si ha funcionado o si no ha funcionado. Y luego, una vez que yo he visto que mi campaña ya se ha gastado el dinero que yo quería, pues digo, vale, pues muy fácil, te vienes aquí al puntito verde y le das a pausar. Le dais a pausar y ya no gasta nada de vuestro dinero. Una vez que la deis a pausar o quitar, os aconsejo pausar. Por si el día de mañana la queréis volver a reanudar, tenéis un dinerillo y queréis meterlo, pues no tener que volver a hacer otra vez todos estos pasos. ¿De acuerdo? Entonces le daríais a pausar y la campaña se quedaría pausada y ya no gastaría nada de dinero. Bueno, pues esto es todo chicos. Cualquier preguntita, cualquier consulta, me la decís y estaré encantado de contestaros. Un saludo a todos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.